Programa Variabilidad Climática Este programa tiene como objetivo general determinar la variabilidad espacio-temporal de los procesos oceanográficos y eventos extremos asociados a escalas estacionales, anuales, interanuales e interdecarales que inciden en la producción biológica de los diferentes ecosistemas marino-costeros afectando la abundancia y distribución de los recursos hidrobiológicos de interés comercial. Información que además contribuye a la emisión de alertas climáticas a nivel nacional y regional. Ya en el campo, en el día de muestreo y muy temprano en la mañana, el grupo de trabajo aborda una embarcación tipo fibra en el puerto de Santa Rosa y se dirige a la estación bio-osanográfica ubicada 10 millas frente a la población de salinos. Una vez en el punto, se despliegan varias actividades de monitoreo, se toman datos meteorológicos como la dirección y velocidad del viento, temperatura ambiental y cobertura de nubes, con los que se analizan aspectos de la interfase océano-atmósfera. Se realiza además un lance de STD para medir directamente la temperatura y la conductividad del agua de mar e indirectamente otros parámetros relacionados con la densidad, desde la superficie hasta los primeros 100 metros de profundidad. Se obtienen también muestras de agua a las profundidades estándar de 0, 10, 30, 50, 75 y 100 metros para analizar el oxígeno disuelto, los nutrientes inorgánicos disueltos y el plan. Se mide la transparencia del sitio por medio del disco seche y se realizan arrastres superficiales y verticales de fitoplancton, zooplancton y huevos y larvas de peces. Una vez completado el trabajo de colección de datos y muestras in situ, el grupo regresa fuerte y se desplaza hacia la estación multipropósito, sitio en el que realiza procesos de filtrado y preservación de muestras. ¡Gracias!